Es un beso, es un poco, es un poco, poco Cuatro besos ya sonando y te beso mucho más, mucho más Pero vamos no te eches atrás, necesito mucho más Más de tu sonrisa, más de tus caricias, mucho, mucho, mucho más El amor no es solo darte un beso, el amor es más que eso Quiero que me mimes y que me sonrías mucho más Es un beso, es un poco, es un poco, poco Cuatro besos ya sonando y te beso mucho más, mucho más Es un beso, es un poco, es un poco, poco Cuatro besos ya sonando y te beso mucho más, mucho más Pero vamos no te eches atrás, necesito mucho más Más de tu sonrisa, más de tus caricias, mucho, mucho, mucho más El amor no es solo darte un beso, el amor es más que eso Quiero que me mimes y que me sonrías mucho más Es un beso, es un poco, es un poco, poco Cuatro besos ya sonando y te beso mucho más Es un beso, es un poco, es un poco, poco Cuatro besos ya sonando y te beso mucho más, mucho más Mucho más, mucho más Mucho más Contigo sí, recuérdalo mi amor así Con otras no Porque me quieres tú a mí y yo a ti Y es que nunca había sentido algo así Y solamente soy feliz contigo amor Contigo sí, contigo sí Toda la vida junto a ti Yo ya lo sé Es la primera vez en mí Y en el amor nunca había sido así Y poco a poco yo me siento muy feliz Contigo sí Y por qué no, si pienso siempre mucho en ti Me mires tú Te miro yo cuando caminas junto a mí Por vez primera no es una aventura más Por vez primera es verdad contigo Contigo sí, toda la vida junto a mí Tendrás mi amor Contigo sí, toda la vida te amaré Solo aquí, cuando comprendas que te quiero solo a ti Contigo sí, contigo sí, sueño es una realidad Contigo sí, contigo sí, sueño es una realidad Por vez primera no es una aventura más Cuando comprendas que te quiero solo a ti Por vez primera no es una aventura más Cuando comprendas que te quiero solo a ti Contigo sí, contigo sí Contigo sí, contigo sí 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 Y reza y ruega, tú, 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 siempre tú Mira, mira, mira mi pecho ardiente Cree, cree, te amaré eternamente a ti La luz de tus lindos ojos, ojos de dulce mirar También de tus labios rojos, ansioso quiero probar Tú, 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 siempre tú Mira, mira, mira mi pecho ardiente Cree, cree, te amaré eternamente a ti Cree en el candor de tus besos Cree en ti si dices te quiero Creo estar presente en tus besos Creo que tu amor es sincero Tú, 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 siempre tú Mira, mira, mira mi pecho ardiente Cree, cree, te amaré eternamente a ti Cree, cree, te amaré eternamente a ti Una estrella, al prado, una rosa tan bella Al tiempo, le pedí un momento Contigo, para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero Y al viento, te quiero, te quiero, te quiero, más no sé Decidero, si puedo, por miedo, decir Que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y que no puedo, más, vivir sin ti Te quiero, como nadie te quiso Por miedo, por miedo, por miedo, por miedo, por miedo, es que no te lo digo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, más, no sé Si debo, si puedo, por miedo, por miedo, decir Cada vez que te vas Siento en mi corazón Una desilusión Y deseo llorar Pues yo vivo por ti Mi pasión eres tú Eres cosa de mí Mi estrella de luz Cada vez que te vas Siento dolor Siento perder tu amor No me calienta el sol Ladrón, 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 lad Esa nube de paz, pero cuando te vas, no me dejas vivir Cada vez que te vas, siento dolor, siento perder tu amor No me calienta el sol Cada vez que te vas, siento dolor, siento perder tu amor No me calienta el sol Ah, 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 te vas, te vas, te vas, te vas Ah, 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 te vas, te vas, te vas, te vas Gracias por ver el video.